15 Alimentos que no inflaman el estómago. La hinchazón estomacal es molesta, hace que el abdomen se abulte y además genera gases que pueden convertirse rápidamente en flatulencias. Y bueno, ya sabemos lo que implica que alguna flatulencia se escape en medio de una reunión de trabajo. Pero tranquilo, la solución para este problema radica en hacer una buena elección de alimentos, al momento de las comidas. Puesto que los gases son el subproducto de una parte del proceso digestivo, donde las bacterias del microbioma del intestino delgado no alcanzan a descomponer algunos carbohidratos y fibras, por lo que siguen hasta el intestino grueso, donde las bacterias les atacan, liberando esos molestos gases que causan hinchazón. Para reducir la incomodidad de los gases y poder mejorar el proceso digestivo, en el video de hoy te mostramos los 15 alimentos que no inflaman el estómago. Pero, antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Número 1. Proteínas animales. Las proteínas son esenciales para mantener la energía, el desarrollo muscular y la producción de glóbulos rojos. Pero algunos tipos de proteínas, como las provenientes del reino vegetal, pueden incrementar la producción de gases. No por su aporte de proteínas en sí, sino por las fibras y carbohidratos que también se encuentran en dichos alimentos. Aunque hay opciones veganas muy buenas, que no generan flatulencias como el tofu y la carne de soja, consumir proteína de origen animal en tus comidas es una de las mejores formas de reducir la producción de gases. Claro, siempre que comas porciones moderadas. Las carnes magras son las mejores para esto, ya que al tener un menor aporte de grasas, favorecen la digestión y no generan molestias. Elige cortes magros de res, pollo, pavo o los pescados grasos que también son benéficos para el sistema digestivo. Otros productos derivados de los animales, como los huevos de gallina, también ayudan a mantener la nutrición sin gases involucrados. Número 2. Espárragos. Del reino vegetal hay muchas opciones para elegir sin arriesgarse a las flatulencias, y una de ellas son los espárragos. Estas hermosas y crujientes lanzas verdes son ricas en agua y tienen un aporte de carbohidratos y fibras bajo, por lo que no generan gases y ayudan a eliminar la retención de líquidos. Otra ventaja de los espárragos es que actúan como prebióticos, es decir, que sirven de alimento a las bacterias buenas del microbioma intestinal, lo que resulta esencial para un correcto proceso digestivo. Cuando se consumen alimentos que no benefician el microbioma, como los ricos en azúcares por ejemplo, las bacterias buenas se reducen mientras proliferan las bacterias negativas, que ralentizan la digestión, no descomponen los alimentos y permiten la producción excesiva de gases y otras molestias intestinales. Así que para evitar esto, consumir alimentos vegetales que sean a su vez prebióticos, como los espárragos, es una de las mejores formas de favorecer la digestión y reducir los gases molestos. Número 3. Plátanos. Los plátanos maduros son sabrosos, tienen un gusto dulzón, que a todos gusta, y además son buenos para el sistema digestivo. Pero lo más importante es que son otro tipo de alimento prebiótico que pondrá a tus bacterias buenas en sintonía para hacer un mejor trabajo digestivo. Igualmente, los plátanos son ricos en potasio, un mineral que contrarresta los efectos de la hinchazón causada por los alimentos salados, disminuyendo la retención de líquidos y con ello la hinchazón del abdomen. Además, consumir plátanos también ayuda a mejorar el proceso de relajación y contracción muscular, lo que a su vez puede beneficiar la motilidad intestinal, al facilitar el trabajo de los músculos, que estimula el movimiento de los intestinos y la evacuación. Número 4. Kiwi. El kiwi es una fruta de aspecto extraño y de pulpa con un color intenso. También tiene un sabor ácido agradable, pero sobre todo, es una maravilla para la salud digestiva. Un estudio desarrollado por investigadores de Medicus Research de Estados Unidos encontró que la ingesta de extracto de kiwi redujo el estreñimiento, las flatulencias y el dolor abdominal en los pacientes abordados. Esto se debe a que el kiwi mejora la motilidad intestinal, favoreciendo el paso de los alimentos y desechos por el intestino grueso, garantizando así la regularidad evacuatoria. Las personas que mantienen un ritmo regular de sus evacuaciones tienen menor riesgo de sufrir gases, flatulencias e hinchazón abdominal. Número 5. Sandía. La sandía es una fruta rica en agua con un aporte muy bajo, tanto de calorías como de carbohidratos y fibra, lo que le hace ideal para favorecer la diuresis, disminuir la retención de líquidos y a la vez prevenir la producción de gases estomacales. Además, la sandía es un alimento refrescante que puedes comer solo o acompañado con otras frutas en casi cualquier momento del día. Más aún, en verano, cuando necesitas diversas formas de hidratación. Número 6. Kimchi. El kimchi es un plátano asiático que se realiza con colchina fermentada. Es la comida típica de Corea y allí, además de la col, también se le agregan otros vegetales como nabos, pepinos, sal, ajo, jengibre y chiles. Debido a que es un alimento fermentado, el kimchi contiene bacterias benéficas que sirven de apoyo al microbioma intestinal. Por ello, se le considera un alimento probiótico. Incluir kimchi en tu dieta te ayudará a mejorar la calidad del microbioma, lo que a su vez incide en una mejor digestión, mayor absorción de los nutrientes, menor producción de gases y una motilidad intestinal más activa. Puedes comprar el kimchi ya preparado en cualquier tienda naturista o hacer el tuyo en casa. Número 7. Camote. El camote o batata dulce es otro alimento que puedes integrar a tu dieta para gozar de un abdomen plano y libre de gases. El camote es un primo hermano de las papas, pero al contrario de ellas tiene un mayor aporte de almidón, resistente, que favorece la saciedad, disminuye el índice glucémico y regula el proceso digestivo. Igualmente, el camote es rico en potasio, que disminuye la hinchazón al reducir la retención de líquidos. Además, contiene un aporte alto de vitamina A o beta-carótenos, que ayudan a tu organismo a mejorar la salud celular y favorecer la elasticidad de los tejidos. Número 8. Yogurt natural. El yogur natural y el yogur griego son buenos aliados del sistema digestivo, primero porque ofrecen proteínas necesarias para la energía y desarrollo muscular, que además ralentiza la digestión. Segundo, porque aportan bifidobacterias necesarias para el equilibrio del microbioma intestinal, lo que favorece la degradación de los alimentos y previene la formación de gases. Solo ten cuidado de elegir yogures que realmente sean naturales y no contengan azúcares añadidos ni saborizantes. Además, si has sido diagnosticado con intolerancia a la lactosa, es mejor no consumirlos. Número 9. Jengibre. El jengibre es un rizoma muy usado en la medicina casera y en la medicina tradicional china e india, para aliviar molestias en la garganta y combatir resfriados, pero lo que no sabes es que también es un aliado del proceso digestivo. El jengibre reduce la formación de ácidos gástricos en el estómago, así como favorece el vaciado gástrico, lo que reduce el riesgo de formación de gases y la hinchazón. Igualmente, el jengibre contiene una enzima conocida como zingibaina, que favorece la descomposición de las proteínas, acelerando la digestión y permitiendo que el estómago y los intestinos se vacíen con mayor rapidez. Puedes añadir el jengibre a tu dieta si lo agregas como un condimento más a tus comidas, pero una excelente forma es tomar una infusión de jengibre luego de las comidas para mejorar la digestión. Número 10. Brotes de granos germinados. Los granos germinados son una buena forma de recibir toda la nutrición de un grano, pero con un aporte extra de nutrición, pues se reduce la carga de almidones, mientras incrementa el aporte de minerales y aminoácidos. Igualmente, los granos germinados también son más suaves y fáciles de digerir, por lo que son el brote nuevo que surge de una semilla o grano que ha sido remojado un tiempo. Esto permite tener una digestión más efectiva y rápida, sin las molestias típicas de los gases y flatulencias propias de los granos enteros. Lo mejor es que puedes comer granos germinados en cualquier variedad, desde la cebada y el trigo, hasta los granos de lentejas o legumbres, ya que todos se pueden germinar con rapidez e incluso puedes hacerlo en casa. 11. Chucrut. El chucrut es otro tipo de alimento fermentado que también ayudará a tu sistema digestivo. Se realiza con repollo, que se deja fermentar en sus propios jugos, los cuales irá liberando gracias al azar. El proceso de fermentación se toma un par de semanas, pero te permitirá obtener un alimento delicioso, saludable, bajo en calorías que a la vez es una fuente de probióticos, que mejoran con velocidad el microbioma intestinal, favoreciendo la degradación de los alimentos, la absorción de los nutrientes, así como la reducción de los gases y la inflamación. Lo ideal es que incluyas el chucrut u otros alimentos fermentados en tu dieta de forma regular para mantener un sistema digestivo en equilibrio. 12. Papaya. La papaya, cocida como lechosa en otras latitudes, es también una fruta aliada del sistema digestivo. Esta fruta de color naranja y sabor dulce contiene una enzima llamada papaina, que ayuda a descomponer los alimentos, mejorando la digestión y acelerando también el vaciado gástrico. Si digieres bien y con rapidez, el estómago y los intestinos tienen menos tiempo de llenarse de gases, por lo cual la hinchazón no se presenta. Introduce la papaya a tu dieta, ya sea en porciones, jugos o ensaladas. Notarás cambios positivos e inmediatos en tu dieta digestiva. 13. Cúrcuma. La cúrcuma es un rizoma similar al jengibre, cuyo uso frecuente en la India se ha extendido a todo Occidente debido a sus propiedades benéficas. La cúrcuma tiene un compuesto llamado curcumina, que actúa sobre diferentes aspectos de la salud, en especial sobre el metabolismo de las grasas, reduciendo el nivel de colesterol malo y los triglicéridos, al favorecer la producción y excreción de la bilis, lo que también favorece la evacuación de las grasas y reduce su absorción. Si tu sistema digestivo puede procesar las grasas con efectividad y rapidez, tienes menos riesgo de sobrepeso y también de tener problemas digestivos como gases, hinchazón y náuseas. Además, la curcumina también es un poderoso antiinflamatorio, por lo que reduce con rapidez la inflamación de los intestinos y demás tejidos del sistema digestivo, ayudando a recuperar el ritmo regular de digestión luego de afecciones gastrointestinales. Otra ventaja de la cúrcuma es que tiene acción antioxidante, lo que te permite una mejor salud celular, favorece la regeneración de los tejidos y reduce el riesgo de cáncer intestinal. Solo hay beneficios en la cúrcuma, así que puedes añadirla a tus alimentos o tomarla en infusión con libertad, pero recuerda agregar un poco de pimienta negra para favorecer aún más su absorción en el organismo. Número 14. Té de menta y manzanilla. El té de menta y el de manzanilla tiene una misma función, que es la relajación de los músculos gastrointestinales, lo que ayuda a mejorar la motilidad, reduciendo la producción de gases y la hinchazón. Toma una taza de té de menta o de manzanilla luego de tus comidas y disfruta de un proceso digestivo regular y tranquilo, además de que te sentirás con energías renovadas para continuar tu día. Número 15. Semillas de hinojo. El hinojo es un carminativo, es decir, que favorece la expulsión de los gases del sistema digestivo, de allí que sea frecuente su uso para aliviar el proceso digestivo y reducir las molestas flatulencias. Puedes obtener los beneficios del hinojo de forma muy simple a través de una infusión luego de las comidas o masticando algunas semillas luego de comer. En cualquier caso, mejorarás la digestión y tendrás aliento fresco. Los gases son el resultado del proceso de descomposición y fermentación de los alimentos en el sistema digestivo. Las personas con intolerancia a algunos alimentos, reflujo gastroesofágico, síndrome del intestino irritable o enfermedad de Crohn, pueden sufrir de gases con más frecuencia. Para disminuir las molestias de los gases y favorecer una correcta digestión, lo ideal es consumir alimentos que no tengan un aporte alto de fibras no solubles, así como evitar los alimentos procesados, refinados y ricos en azúcares. Los 15 alimentos descritos en este video te ayudarán a llevar una dieta libre de gases. Pero si observas que aún siguiendo este estilo de alimentación, las molestias continúan, no dudes en consultar al médico. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor compártelo con nosotros en la sección de comentarios, dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos, para que también sepan. 15 alimentos que no inflaman el estómago. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, la vida siempre es mejor cuidando tu salud.